Tú, suelta ese móvil y métete en la partida. Y entonces aparece esto. Exactamente sirve para guardar móviles. Bueno, no, pero yo lo voy a utilizar así. Como veis tiene dos compartimentos. Veamos aquí el móvil que cabe perfectamente. Usted no va a mirar más su móvil. Entonces lo que hacemos es guardarlo. Activamos, como veis aquí, el cierrecito. ¡Hala! Se acabó. ¡Se acabó! Usted se mete en la partida y ya no vuelve a salir.